Todos entendemos y todos sabemos que nosotros fuimos los primeros afectados con esta pandemia en los primeros días de marzo. Como región yo entiendo que nosotros nos encontramos en los actuales momentos muy bien y los últimos resultados que nosotros tenemos ya recientes, en las últimas cuatro semanas solamente hemos tenido una sola defunción. ¿Qué significa eso? Que el trabajo realizado día tras día con la Junta de Vecinos, con los Comités de Salud, con las policías, con los ayuntamientos, ha dado muchos resultados. Lo vamos a seguir implementando y vamos a dar a este pueblo y al país una respuesta muy positiva con lo que va a ser la curva de lo que tiene que ver con el COVID-19. Claro que sí, porque las estrategias solamente hay que sumar la luna, que es lo básico, lo que siempre hemos mantenido como norma internacional. Primero, el uso de la mascarilla. Segundo, el distanciamiento social. Y tercero, el lavado de las manos. Si nosotros adquirimos responsabilidad, si nosotros entendemos que debemos estar a distancia por el bien de todos, lo que la población tiene que hacer es entendernos y cumplir con lo que nosotros le pedimos. Porque va a ser un beneficio para todos.